Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de tu celular Samsung Galaxy A32, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en esta aplicación de ajustes o configuración, ¿vale? Si tu celular está en otro idioma que no sea español, solo tienes que seguir mis pasos, ¿vale? Entonces irás hacia abajo del todo, ir mirando los íconos que hay aquí, el dibujo de los íconos y entrarás en esta opción de aquí. Mira el ícono, ¿vale? Arriba del muñequito hay este ícono aquí. Entraremos aquí en administración general. Ahora iremos a la primera opción de idioma, le damos un clic a la primera opción, ¿vale? Aquí le daremos al botón de más y luego buscaremos nuestro idioma, ¿vale? Yo en este caso voy a poner, déjame ver, voy al buscador, creo que tenía un buscador aquí o no, no tiene. Pero bueno, voy a poner portugués, ¿vale? Como el portugués hay varios países que hablan portugués, hay portugués de Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde. Entonces voy a poner portugués de Brasil, ¿vale? Si le damos predeterminado ya va a cambiar el idioma automático en el celular. Si le damos mantener actual se va a mantener el idioma que está ahora en el celular. Entonces voy a poner predeterminado para que automáticamente se cambie del español al portugués, ¿vale? A veces tarda un poquito, si no, retrocedes hacia atrás y mira, cuando vuelva a entrar ya está en el portugués, ¿vale? Recordando que siempre que tengas el idioma aquí en primer lugar será el idioma que esté al celular. Si le doy a editar, arrastro el portugués hacia abajo y el español lo pongo en primer lugar, el celular va a cambiar al español, ¿vale? Voy a retroceder aquí, le doy para retroceder y como os podéis fijar, cuando le doy aquí, bueno, ya se cambió, pero bueno, le doy aquí y ya está en español otra vez el celular. Si quisieras borrar cualquier idioma le damos en editar, seleccionas el idioma que quieres borrar y le damos en eliminar aquí abajo. Eliminar otra vez y listo, chicos. Este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.